Cepeda comparte sus inicios musicales con sus fans. Las posibilidades de que el grupo de Agaani, Mimi, Nerea y Raúl sea real. Así podrás ver a Amaya y Alfred en los cines de toda España. En las últimas horas, como seguramente sepáis, ha habido cierta polémica con un contenido compartido por Cepeda en el que podía leerse una especie de poema en el que, de forma algo escondida, podía leerse también el nombre de Aitana. Aunque lo borró poco después, ha permanecido en la memoria de todos. El artista, como siempre, quiso defender la expresión de sentimientos y a las personas auténticas sin miedo a mostrarlos. En cualquier caso, ya sabéis que preferimos concentrarnos en el plano musical. Con respecto a Cepeda, en este sentido tenemos mucho de lo que hablar, pues como hemos comentado en más de una ocasión tiene una de las voces más especiales de la academia y estamos deseando tener mucho más de él. De momento, tenemos que conformarnos con una última publicación del cantante en el que nos desvela cómo está siendo sus inicios, en esta ocasión en Alemania, porque su música no tiene fronteras. Así cantaba Cepeda en las calles de Traillard. Hace unos días, tuvimos un primer adelanto de la primera canción que Cepeda compartirá con todo el mundo de manera oficial. Por ti estaré, como así se llama, suena exactamente como pensábamos que sonaría algo de Cepeda, así que no podemos estar más ansiosos por lo que está por venir. Como dijimos en su día, Cepeda ha llegado para quedarse. Y las calles alemanas ya han sido testigos de este talento que va a deslumbrar a nuestro país de ahora en adelante. Qué bonito inicio pero, sobre todo, qué bonito todo lo que está por llegar Happy FM. Gracias por ver el video.